El Supremo mantiene la orden nacional de detención contra Puigdemont. Vamos a ver el siguiente vídeo. El Tribunal Supremo ha acordado mantener la orden nacional de detención que pesa sobre el expresidente catalán Carles Puigdemont después de que este mismo martes se haya publicado la ley de amnistía en el boletín oficial del Estado. Además, ha dictado una batería de providencias en las que da traslado a la Fiscalía y a las defensas para que se pronuncien acerca de la revisión de casos del procés por la ley de amnistía. Cabe recordar que en el Supremo constan dos procedimientos penales relativos al proceso independentista catalán. En primer lugar, la causa conocida como la del procés, que incluye a Puigdemont y a los exconsejeros catalanes que fueron procesados en rebeldía, y al exvicepresidente del Gobierno, Oriol Junqueras, y al resto de líderes independentistas que fueron condenados en 2019. En segundo lugar, figura el procedimiento penal abierto el pasado febrero por presunto terrorismo contra el propio Puigdemont y el diputado electo de Esquerra, Rubén Wagensberg, en el marco de los disturbios atribuidos a la plataforma independentista Tsunami Democrático. Pues ahí tenemos la situación, amigos, pero es que, ojo, atención a esta noticia que es muy importante, porque dice García Ortiz rechaza la postura de los fiscales del 1 de octubre sobre la amnistía y busca apoyos para someterles. Atención que hay rebelión en el Tribunal Supremo contra la amnistía. Tenemos al otro lado de Sky el señor Sergi Fidalgo. Buenas noches, don Sergi. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Pues muy preocupado porque la verdad es que lo que estamos viviendo es más de lo mismo, no solo en Cataluña, con el plan de ayer, digamos, de desafío al Tribunal Constitucional por parte de la mesa del Parlamento y del Presidente, sino que encima ahora vemos que en Fiscalía, en vez de aceptar lo que tendría que hacer el Fiscal General, que es hacer su trabajo, que es perseguir a los malos, que es lo que hace un fiscal, aquí al contrario, aquí el Fiscal General intenta que los que persiguen a los malos no hagan su trabajo. ¿En Cataluña cómo se ha tomado esta situación? O sea, que hoy se haya aprobado la amnistía tiene que ser una sensación de derrota total, sobre todo de todos los catalanes que lucharon contra el golpe de Estado, ¿no? Y ver que el gobierno central está al lado de los delincuentes. Por supuesto que la sensación de abandono de la resistencia catalana al separatismo es absoluta, porque claro, ya no es que esperes que el gobierno de España te ayude, sino que lo que esperas es que el gobierno de España, al menos, no ayude a los malos, insisto en lo de los malos, para que nos entendamos. Claro, el gobierno de España nos ha dejado tirados, abandonados, porque lo que ha consagrado es que todo lo que pasó en el procés, pues no pasó, no pasó, no fue delito, y por lo tanto, en el fondo tenían razón, les han dado la razón. Y para toda la gente que sufrimos, que padecimos, que hemos sido insultados, vejados, atacados, que hemos intentado defender la unidad nacional, pues te encuentras que no solamente es que estemos solos, es que estamos traicionados por aquellos que nos deberían defender. ¿Usted cree que el Tribunal Europeo parará esta locura? Yo confío que sí, porque la amnistía está, aparte que es una barbaridad jurídica, yo creo que aparte técnicamente es una chapuza, por lo que tengo entendido, con lo cual, todos estos parches del terrorismo, de la malversación, en Europa no lo pueden comprar. Yo creo que esta amnistía tal como está, yo creo que sería que la pararán, lo que pasa es que va a tardar tiempo, va a tardar un par de años, vamos a estar de mientras con la aplicación suspendida y con mucha agitación, pero bueno, yo sé lo que confío, si no realmente, si el Tribunal Europeo se come esto, la pregunta es para qué queremos un Tribunal Europeo. Exactamente, para qué queremos un Tribunal Europeo. Señor Segui Fidalgo, muchísimas gracias por estar con nosotros, un fuerte abrazo. Muchas gracias, y seguid así, que hay que pararles. Seguiremos, hasta la lucha final. Un fuerte abrazo. Gracias.